Muy buenas noches, mi nombre es Leo Garzón, soy músico tucumano y estoy haciendo este último recital para el ciclo Tucumán Suena Online, este recital dedicado a los personajes en las canciones de Tucumán. Quiero agradecer al Consejo Federal de Inversiones y al Espacio Tucumán por este proyecto bellísimo y tan necesario que nos convoca y bueno, invitarles a que disfruten de estas canciones. Vamos a empezar con una dedicatoria muy especial en este concierto a don Rolando Valladares, el Chivito Valladares, uno de nuestros grandísimos compositores, gran compositor de Vidala, que allá por el 2007 cuando se hacía uno de los últimos festejos de su cumpleaños, hemos tenido la dicha de compartir una hermosa tarde en la casa de Norita Campo y de Ramón Vélez y ahí han nacido estas palabras y después de unos días y de un tiempo en realidad he podido dedicarle también una canción y se las dedico esta noche a todos ustedes. Los ojos se llenan de mojados recuerdos y los temas del Chivo desfilan desnudos de sueños por los corazones de estas músicas de errantes misterios. El sabio azul de sus ojos deja escapar un adiós calmo y solapado en la grandeza de su obra y nosotros que amamos la simpleza magnífica, si se permite la expresión, de su caricia en el alma nos dejamos morir un poco en su mar, nos ahogamos en él con un nudo de palabras que callan desconsoladas y resignadas a su deber divino, en este momento hondo e inolvidable. Unos labios morados de melancolía gritan salud como un desquicio de fe que se hace canción, como un manotazo que nos aferre a su presencia, pero esos ojos se van perdiendo en la inmensidad de su mente que nunca, nunca envejeció, que amarrada al ingenio queda prendada a su infancia y su juventud. Quedó prendida a la cola del cometa de inspiración que te llevó Chivito volando a donde nunca podremos imaginar. Ella se pierde en la verde quejumbre de un etílico misterio y sueña con aquella sonrisa caída como árbol viejo en el regazo de tus raíces y a estas débiles, cansadas, solo les queda llorar desgarrando su corteza de amor. Viejo cantor argentino que no te atrape el olvido Que recuerdo en una zamba se te haga luz al camino En las poesías al viento, amor, guitarras y amigos Me enseñas patria, emociones, lagrimación, mi destino A los azotes del tiempo trasciende lanza de pluma Escudos son tus palabras cuando una pena me busca Cuando me nace el silencio con sus cortinas de sombra Y en una noche en guitarras casi te olvidan las horas Con risa o llanto del alma vive mi canto en tu gloria Autor de viajes eternos hasta tus días y sueños Adelantado a tu tiempo incomprendido bohemio Millonario de saludos y aplausos que hacen altares Aunque ni aplausos ni altares ni pan ni techo te paguen Vendrá el cuchi en una zamba y el chivo me cantará Su vida la hecha carerá, los nuñes se volverán Cuando me nace el silencio con sus cortinas de sombra Y en una noche en guitarras casi te olvidan las horas Con risa o llanto del alma vive mi canto en tu gloria Esta canción tiene como personaje a la vieja abuela de un hermano de la vida que es Flavio Cruz, un gran poeta tucumano Y cuenta Flavio que él se crió en San Pedro Junto a su vieja abuela Con la compañía de su vieja abuela Y viéndola hacer, digamos, sus quehaceres Y siendo parte de ese paisaje bellísimo de San Pedro de Colalao Que es también un lugar muy especial para mí Un lugar de pertenencia también para mí, para mi familia Y bueno, he tenido la suerte de que Flavio me confíe esta letra Y aún así tiene esta anécdota graciosa De que Flavio me había mandado unas cuantas letras Y cuando yo puse esta letra, esta música a esta canción El ritmo de Guayno Se la mostré a Flavio y Flavio me dice Me encanta, me parece muy hermosa Pero esa era una de las zambas, no el Guayno Y a mí me ha hecho muchas gracias Y bueno, le he dado a elegir Y como me había dicho que le había gustado tanto Hemos decidido que quede Que quede no más en forma de Guayno Entonces, una vez que se la canté Cuando ya la había grabado Y con toda la banda Y ya con todas las terminaciones Flavio me ha dado siempre una imagen muy hermosa Que decía que cuando él escuchaba ese ritmo de Guayno Pero tan tranquilo, digamos Imaginaba que su viejabuela Adelaida venía hacia él Caminando Dice así, Adelaida Su pelo largo ceniza Su rostro madre india blanca Pintaba de luz la vida Adelaida Con la resina de su alma Recuerdo su mano masa Con sus caricias de hada Y como las primaveras A su vestido floreaba Adelaida Su risa luna del alba Jugaba entre los telares Entre viñedos y zambas Y era unido su regazo Cantándome una vidala Adelaida 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 En Hualincha y los Nogales Nacieron con su llegada Y el verde se alzó cantando Porque su sangre jandrada Sobre su gris cabellera Un cielo azul descansaba Era su frágil Era su frágil pañuelo Que al horizonte volaba Adelaida Adelaida Su risa luna del alba Jugaba entre los telares Entre viñedos y zambas Entre viñedos y zambas Y era unido su regazo Cantándome una vidala Adelaida Adelaida Su risa luna del alba Jugaba entre los telares Entre viñedos y zambas Y era unido su regazo Cantándome una vidala Adelaida 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 una guitarreada, el amor a través de la mirada, de la comida, de un abrazo, son una de las cosas que más extrañamos, algunos que nos venimos a vivir a Buenos Aires. Y acá en Buenos Aires hemos encontrado en el patio criollo La Margarita, en este patio gestionado y llevado adelante por Cecilia Palacios, este lugar que tanto necesitábamos, este lugar espiritual que tanto necesitábamos y este lugar físico donde ir a mostrar nuestras canciones, donde encontrarnos con las otras canciones y con los otros personajes. Acá nombro algunos personajes que me han acercado el camino de la música a la vida y bueno, dejo que las canciones hablen por mí esta vez. Nuestro patio con letra y música mía para todos ustedes. En el patio la comida perfuma cada ocasión Y de manos generosas se repulga la canción Cuando la Gaby y la Rina vuelan por las chacareras De sonrisas y miradas los sabores se desvelan Y si baila la rosita se me estruja la emoción Y una zamba ya sin tiempo me repique el corazón En este patio que es nuestro reverdece hasta el asfalto Y los sueños y nostalgias paren y den un abrazo Si la C-50 un cuento revientan las carcajadas Por el aire como truenos pa' tapar lo que nos falta Si te cuenta alguna pena y los ojos se humedecen Melodias como abrazos la sonrisa te amanece Guarda si ya no te atiende va un remate para ahí Y su diablo anda rondando sin poder parar o seguir Patio de amigos con alma que sepa el que está mandando Que a nuestra forma luchamos que venga estamos cantando Esta zamba es una zamba que habla de una bailarina de la Magui Y quiero dedicársela a todas las bailarinas Que con su arte tan necesario y tan bello Completan la obra y la interpretación de un músico y de músicas Y le mando un gran abrazo con esta canción a la Magui Y a todas las bailarinas tucumanas Gustavo Guaraz, Café Valdés y Rubén Cruz Airosa como ninguna La Magui baila descalza Y a su paso alucinado La zamba crece y la abraza Sobre los patios de tierra de la noche es tucumanas Sus manos son dos adioses Madurando la distancia Presagios de amor sin tiempo Que hundidos en la nostalgia Descuelgan por su pañuelo Los duendes de mi esperanza Cristales de azúcar negros Desprenden su cabellera Cuando los diablos marchitan Las flores de su pollera Para entregarle a su sombra Cadencias Cadencias Salamanqueras Dolidos atardeceres Crepusculares y lentos Se emposan Se emposan memoria adentro De la sama y su misterio Cuando la Magui se enciende De comadre De comadre Con el viento Las voces del mujerío Se apagan cuando ella baila Y es una fiesta pagana La gracia de su don aire Dibujando remolinos Sobre el marrón De la tarde Cristales de azúcar negro Desprende su cabellera Cuando los diablos marchitan Las flores de su pollera Para entregarle a su sombra Cadencias Salamanqueras 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 humano, la imagen dinámica ayungada entre el sonido de los cerros, el cielo y la tierra, la mujer y el hombre que este suelo habita. Resulta imposible de sentir desde la quietud total. Mirar es sumergirse como piedra en el río y transitar su trazo serpenteante que se apropia del camino, por un lado el que le dicta la pendiente y por otro el que se abre a fuerza del caudal de su sangre de montaña. No se puede cantar desde una sola voz porque en esa voz conviven los sonidos y colores de esta cultura que resuena una y otra vez desde los cantos ancestrales a las nuevas voces, desde el sonido del machete al cortar el viento hasta el susurro del viento al atravesar las copas de los árboles para envolverlas en un abrazo hasta la danza. De los pliegues de un pañuelo en la zamba se ha descolgado un silbido y en ese sonido también viven nuestras canciones y en esas canciones vivimos también. Vivimos junto a quienes transitan sus senderos o sus calles, los que vivimos del recuerdo, los que volvemos a abrazar su silueta vegetal cada vez que podemos y aquellos que no pueden o que no podemos, incluso los que se han muerto, porque el recuerdo también es vida. Porque en Tucumán resultan indivisibles las canciones de los paisajes. Los paisajes de los que la habitan y el pensamiento, sus recuerdos o sus sueños, de los que habitan el sentir hoy y siempre. De Pepe Núñez, El Manco Arana Le da duro el manco Arana cuando le sale un trabajo y es tan duro que parece que no le faltará el brazo. Lo perdió en alguna zafra, en una mina opialando, con el hambre en los talones no lo perdió saludando. Yo lo veo de mañana con sus dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba, desde hace años para el manco, como no ya parla entonces con su copla el brazo un rato. La mujer del manco sabe que su amor suena a guitarra y Arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo voltea, me lo imagino soñando que de pronto por las cañas su brazo se alza pelando. Ay Arana si es la vida, o la muerte si lo quiere, que desémelo en Arana que por manco no se muere. Si el descanso es cuesta arriba, desde hace años para el manco, como no ya parla entonces. Con mi copla el brazo un rato. Bueno, vamos a hablar de este personaje, vamos a cantar este personaje que es la comadre Dora, una bruja blanca, una bruja que hace el bien, bendice las fincas, las plantaciones, cura el mal de ojo y ese tipo de cosas. Comadre Dora. Comadre Dora. Néstor Soria y Rubén Cruz. Balanceándose en un sulqui con su yeguita lerdona va camino a monte grande mi buena comadre Dora. Lugareña. Lugareña conocida, con su virtud curandera bruja el martes por la noche le reza un diablo de tela. La cumbrera de su rancho, llena de gancho de alambre, guarda bichos, ropa y fotos de tanto trabajo que hace. Por pagarle su favor, le canto comadre Dora. Deme un gajito de muña para prender una moza. Con un rosario de hueso y un puñadito de guano va secando en bichadura, mingada por su paisano. Se adormece un angelito cuando le seca la frente y ahuyentando la hojeadura su agua bendita y aceite. Enrollando un trapo rojo, sus manos miden ombligo y encogido del empacho lo chango manchan el piso. Mi buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo, no se olvide su yuyito por si algún santo anda enfermo. Mi buena comadre Dora. describe don Néstor Soria, habitó por 1940 y por esa década los talleres del ingenio de Nueva Baviera. Y Néstor Soria, entre otras cosas, dice de él esto. Allí en el taller de herrería de Baviera trabajaba don Victoriano Barrio Nuevo, el come gente. Humano gigante, dos metros, moreno de tez, de hombros anchísimos, pelo duro, cabeza cuadrada sujeta su corto cuello, también rollizo, brazos de piedra negra, voz de trueno, calzaba anteojos con mucho aumento, luciendo un sombrero carajito y siempre, siempre con traje, con saco cruzado, pero sobre una camiseta de cuello redondo, no usaba camisa, tampoco medias. Ah, al cuello ataba un pañuelo a lo gaucho, solía movilizarse en una bicicleta de color negro marca Philips, aquellos inglesas, aquellas inglesas de ruedas anchas. Su pedaleo era tan lento que solo le permitía no perder el equilibrio. El apodo le viene de boca de un compadre suyo, del gordo Salas, carpintero del ingenio. Se ha muerto don come gente, lo está llorando baviera, y en el roncar de la fragua, su sangre sigue despierta. Sobre el lomo de una mesa, descansando largo Parece un tronco de roble que los años han talado. Yo lo recuerdo de mozo con su dos metros parado, dando la espalda a los soles y oscureciendo el sembrado. Ya que una puerta no alcanza, que el cielo habrá una tranquera, ahí va el gordo come gente, lo está llorando baviera. Le pusieron come gente porque su boca tronaba y se enteraba la villa cuando en secreto charlaba. Sus brazos de piedra negra, caricia nunca soltaba, y si palmeaba a un amigo que Dios le guarde la espalda. Pero a pesar de su apodo que a los changos asustaba, se santiguan las comadres porque un buen hombre se marcha. Ya que una puerta no alcanza, que el cielo habrá una tranquera, ahí va el gordo come gente, lo está llorando baviera. Y dejarles a todos ustedes que pasan por acá a ver y a escuchar estas canciones, un gran abrazo. Espero que les haya gustado. Y me despido con esta chacarera de la caja perdida o chacarera del agapo, del grandísimo Osvaldo Chichico Estelo con Rubén Cruz, dedicada para el agapo Gamboa. En este caso también yo se la quiero dedicar a mi amiga Jimena Gamboa, su hija. Y dejarles con ella un gran abrazo. Espero que estén muy bien, gracias, hasta siempre y nos vemos muy pronto. Mi nombre es Leo Garzón y los dejo con esta canción. Agapo perdió su caja un lunes de carnaval Ojalita que la encuentre para que pueda cantar Y amaneció en la carpa de espalda sobre un tablón En harina o manchadito y sin la caja que es peor No la ha visto don Ramallo ni el Marcelo Mamaní No sabe el negro Sarabianí, don Justino Alaniz Agapo busca su caja perdida en el carnaval En el eco de los montes tal vez la pueda encontrar ¿A dónde andar esa caja que no la puede encontrar? La mira arriba a la luna y se le hace que ahí está Yo sé que tus pensamientos con plaz de vida la son Y no por cantar sin caja le hace bulle el corazón Cajita, cachar, payera, florcita del carnaval Me ha de soltar tu retumbo cuando te pueda golpear Agapo busca su caja perdida en el carnaval En el eco de los montes tal vez la pueda encontrar Muchísimas gracias Un gran abrazo Un beso grande para todas y para todos Nos vemos pronto A cuidarse un montón Gracias Estas coplitas que traigo las traigo desde mi tierra Y esta tierrita que traigo le ahoga y llanto a las penas